¿Qué tal? Bienvenidos a esta presentación de CNN China y Universidad Central. La semana pasada sale electo Sergio Piñera con una diferencia de nueve puntos. Toda la sorpresa para algunos y los especialistas hablaban de que iba a ganar. Pero la diferencia fue sorpresa para muchos. Sin embargo, comenzaría el gobierno en marzo sin tener mayoría en el Congreso. 72 de 755 diputados. ¿Con quién gobernará Piñera? ¿Cómo lo hará para negociar? Nota de contexto. La postal ya es conocida. El cambio de banda será entre los mismos que la han intercambiado en ocasiones anteriores tras las últimas tres elecciones presidenciales en Chile. Sebastián Piñera y Michelle Bachelet una vez más en el mismo rito, pero esta vez con distintos destinos. Porque luego de la segunda vuelta el candidato de Chile Vamos se transformó de nuevo en presidente electo, cerrando la continuidad del gobierno de la nueva mayoría y para muchos del mismo conglomerado político. mayoría en las urnas, dividido en el Congreso. Tan dura como la campaña podría ser el nuevo arribo de Piñera a la moneda con un parlamento atomizado que tras el debut del sistema proporcional dejó a figuras emblemáticas preparando las maletas y nuevas caras llegando a ocupar los escaños que dejan los que se van. Gratuidad en la educación superior, matrimonio igualitario, reformas constitucionales, pensiones e izapres son parte de los temas legislativos en carpeta y ante los cuales el nuevo mandatario electo deberá hacer frente tan pronto, se señala Piocha de O'Higgins. Con todo, parece asomar un Chile nuevo, impredecible, de poca paciencia, que parece temerle a los cambios radicales, que más bien busca la solución de problemas prácticos y que vota cruzados sin responder a lógicas partidistas. ¿Qué desafíos deberá enfrentar Piñera en su regreso a la moneda? ¿Quién tomará las banderas de la oposición? ¿Cómo se configurarán las fuerzas políticas en un parlamento que ya comienza a mover sus piezas? ¿Será el frente amplio la nueva fuerza que despertará la rearticulación de las demandas sociales? Con estas preguntas, iniciamos una nueva discusión abierta en Actualidad Central. ¿Quiénes son nuestros invitados a este panel? Conozcámoslos. René Joffre, director ejecutivo de la Fundación por la Democracia. Jorge Alessandri, diputado electo por el Distrito 10. Nicolás Freire, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad Central. Estamos de vuelta, comenzamos de lleno y de frente en materia. El triunfo de Sebastián Piñera, ¿qué hito marca? ¿Qué significó? Parto contigo, Nicolás. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mira, yo creo que significa, en primer lugar, más que el triunfo como tal, la distancia que marca el resultado de la elección, señala un poco una ciudadanía distinta a la que todos nos esperaban. Señala también una ciudadanía que no responde a las mismas lógicas de lo que fue la primera vuelta. Entonces, señala desafíos, yo creo, y a la luz de los resultados también de la parlamentaria, señala desafíos internos y propios también para Chile Vamos, también para el futuro de lo que pretende ser un gobierno de unidad, como lo ha planteado Sebastián Piñera, y como hasta ahora en las acciones ha ido tratando de simbólicamente concretarlo. Lo conversábamos en las reuniones que él ha tenido con los distintos, bueno, desde la presidenta a los distintos ministros de este año. Pero dime una cosa, ¿ganó Piñera o perdió la fuerza de mayoría? Que eso es diferente. Mira, yo creo que perdió la fuerza de mayoría, pero Piñera hizo un esfuerzo por ganar también, porque la diferencia que marca entre la primera y la segunda vuelta demuestra también un acercamiento a Sebastián Piñera, un acercamiento a la lógica y las ideas que él un poco representó en campaña, pero hay que decirlo también, ganó con un discurso distinto, o sea, el discurso que él planteó en relación a la primera vuelta con respecto al que planteó en la segunda, fue distinto y yo creo que eso le permitió, permite que hoy día podamos responder ambas. Perdió la mayoría, ganó también Sebastián Piñera. Ahora, dime una cosa, ¿ganó el proyecto, ganó el personaje o simplemente el proyecto y el personaje superaron a Alejandro Villegas? A mi juicio ganó una gran estrategia de campaña. O sea, como nunca antes, la primera y la segunda vuelta fueron dos elecciones distintas, porque siempre se decía antes que la primera y la segunda vuelta eran elecciones distintas, yo creo que esta vez sí, y ocurre a mi juicio por un factor que se instala, que es el cambio del sistema electoral parlamentario. O sea, en la primera vuelta hubo algo que tuvo que ver con ese sistema, que antes era binominal, estaba más o menos predicho, y yo creo que la segunda, y a mi juicio lo que pone la diferencia es una gran estrategia de campaña de Sebastián Piñera. ¿Cómo es esa estrategia que fue superior a la fuerza de mayoría? Porque a veces se dice, mira, es la campaña, pero no solamente es la campaña, puede ser la idea, puedes tener una muy buena campaña con ideas malas. Yo voy a estrategia de campaña más que campaña, o sea, la campaña refleja la estrategia. Yo recuerdo a Lagos, cuando ahí se escuchaba a Lagos del pueblo, cuando compitió con la BIN y la BIN todo punto de ganarlo, esa fue una gran estrategia de campaña de segunda vuelta, ahora Sebastián Piñera hizo algo parecido. Estamos una semana más en campaña, y el presidente Piñera dice que va a una asamblea constituyente, o sea, solo le falta decir eso. ¿Y el factor K y K? ¿Cuál es eso? Kast y Kast. Kast y Kast. ¿Y Osandor? Es que quería decir también que aquí hay tres fuerzas que acompañan al presidente Piñera, que es la UDI, Renovación Nacional y Evópolis. Pero sin embargo, el Estado Mayor, el generalato de Piñera es Osandor, Kast y Felipe Kast. Kast y Kast. Los dos Kast y Osandor. Y esas tres fuerzas no se corresponden completamente con los partidos. Entonces ahí hay una complejidad que el presidente tiene que resolver para enfilar su gobierno. Ahora, ¿esta diferencia qué la atribuyes tú de alguna manera, Jorge? Hay que destacar que Piñera es el presidente más votado probablemente de la historia de Chile, el número de votos. Y yo creo que ganó el centro. El centro se fue con Piñera. Porque Chile siempre se ha hablado de los tres tercios, izquierda, derecha, centro. Y las elecciones venían siendo muy peleadas. Lago, Lavín, el año 2000, etc. Incluso Freire-Ristagle contra Piñera la vez anterior. Bastante peleada, un punto 1,8. Y hoy día la moderación ganó, yo pienso. Mucha gente estaba de acuerdo con algunas ideas de que hay que reformular cosas en nuestro sistema. Revisar el sistema AFP, revisar la gratuidad de la educación. Pero ¿quién puede hacerlo mejor? ¿Y quién puede hacerlo sin descuidar el crecimiento económico? Porque la gente te dice, sí, yo quiero cambio en mi AFP, en el sistema de pagarme universidad. Pero además quiero trabajar. Además quiero que el país progrese. Entonces, esas dos cosas... No hubo un triunfo de Bachelet, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ella instaló el tema. Cuando la gratuidad llegó para quedarse. Alguien tiene que tomar eso sí o sí. Cuando pasó de las calles a la moneda, lo mismo que la reforma al sistema de pensiones, la reforma previsional, ella los instaló. Y hoy día lo tiene que asumir cualquiera. Si recordamos el primer año del gobierno de Bachelet, cuando se lanzaban frases como lo importante es mover la cerca de las ideas. Nadie hablaba de lo importante de hacer buenas reformas, cuando estaba Peñilillo, Arena. Sino que lo más importante, o sea, la lucha de corazón en la que estaban, era mover la cerca. Y eso yo creo que se logró. Lo que no se logró fue la parte técnica de las reformas. Y ahí la evaluación ciudadana empezó a bajar fuertemente. Pero por un lado, en el hecho de mover la cerca, creo que sí es un triunfo de Bachelet. El tema es que la izquierda en general ha sido muy buena para poner las ideas sobre la mesa y después tiene que llegar la derecha a hacer bien la pega. O sea, le va a tocar a Piñera capitalizarlo en caso de que ya comiencen a funcionar, los proyectos se aprueben. Hacer las reformas, que es lo más difícil de todo. Una idea la podemos tener todos, pero hacer las reformas e implementarlo, y además que el país siga creciendo, ese es el desafío de Piñera. Ahora, ¿cómo se va a poder entender, con un parlamento en el cual no tiene mayoría, pero afortunadamente o lamentablemente para Sebastián Piñera tiene una oposición atomizada? Vemos una democracia cristiana que no sabemos si se va a incorporar a lo que sería la fuerza de mayoría, como se llame, con un deseo, con una postura de que cualquier cosa fuera el Partido Comunista, un PPD debilitado. Entonces, ¿es afortunado eso para Piñera o en el momento de las votaciones se van a alinear? Mire, yo creo que más que una oposición atomizada, podemos hablar de mayorías o conversaciones que van a ser coyunturales dentro del Parlamento como tal. Porque no hay que mirar solamente lo que sería la oposición en sí, sino que justamente como lo señalaba René, van a existir distintos temas en los que esas tres fuerzas que están dentro de Chile Vamos van a tener posiciones completamente distintas. Entonces, ahí ya no es tanto lo externo a la oposición a Piñera como tal, sino que cómo se articula el diálogo entre todos, entre Chile Vamos y entre también aquellas que son las fuerzas de oposición. Se piense, por ejemplo, en temas valóricos, en donde José Antonio Kass fue tan tajante y donde tiene una posición tan marcada, él, así como quien es similar a su postura, le sigue en su postura, o en temas relacionados con la gratuidad en educación. Felipe Kass y Manuel José Sondón representan dos lógicas completamente distintas. Tú lo dices en lo valórico. Ahora, ¿qué tan importantes son los temas valóricos? ¿En qué sentido? Porque a veces el tema valórico es más simbólico que algo cercano a la gente. Entonces, en ese aspecto, la única diferencia que podría haber entre sectores, incluso al interior de lo que sería Chile Vamos, serían los temas valóricos, que para algunas cosas hay bastante consenso. No, evidentemente, hacen parte de un conglomerado político que lleva a un candidato a la presidencia, por lo tanto, hay, sin duda, material de unidad más que material de discordia. Lo importante o lo que estoy tratando de destacar es que existen ciertos puntos donde esa discordia va a estar presente, más presente incluso que con la oposición. Y no creo que sean solo los temas valóricos, creo que hay cuestiones como, por ejemplo, lo que le permite a Sebastián Piñera tener esa alta votación en segunda vuelta, que es el tema de gratuidad en educación, el tema del CAE. O sea, hay cuestiones que dentro de la misma lógica del conglomerado político de Sebastián Piñera no se dan en el mismo sentido. Hay opiniones distintas. Este llamado de gobierno de unidad es como un gobierno como en el fondo al llamar a unidad en el fondo juntémonos todos pero tiene que hacerle un guiño a la oposición porque necesita esos votos. Entonces, ¿este llamado al gobierno de unidad tendrá efecto en lo que podría hacer llegar nuevamente a la política de los acuerdos? Yo creo que previo a eso hay que volver a tu pregunta original. O sea, hoy día la oposición tiene 24 entre partidos, no, entre partidos, colectivos, agrupaciones, tiene 24. O sea, el Frente Amplio tiene 14 más la fuerza de mayoría que tiene 7, agrégale a Navarro, agrégale al PRO, agrégale a la democracia cristiana, hay más 24, si le agrega a una artes son 25. O sea, esa complejidad tiene que resolverla la oposición primero para luego instalar algún tipo de diálogo y todo. Porque si no, lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo en estos días. Que hay sectores de la oposición que se muestran abiertos al diálogo, a la conversación, hay otros que son más duros, etc. Entonces, para que haya una alternativa de oposición tiene primero que resolverse el tema entre estos 24, 25 movimientos. ¿Comenzamos? Dime, dime, Yo creo que si el ministro Sexpress que venga, que todavía no se sabe el nombre, que es el que tiene que negociar en el parlamento, está pensando solamente en motivar a esos 5 diputados o 6 diputados que le faltan para la mayoría, creo que es un error. Creo que eso es ninguniar a los parlamentarios. Creo que Piñera tiene que poner los temas sobre la mesa y estoy seguro que en algunos temas lo va a apoyar gente del Frente Amplio, en otros temas gente de la ADC, en otros del PPD. Tú no puedes ver a los partidos políticos en la Cámara como un bloque que todos van a votar que no porque es una iniciativa del gobierno al que yo me opongo. Eso no es así en Chile, no ha sido así. Piñera no tuvo mayoría en la Cámara el 2010, el 2014 y se negociaron distintas cosas con distintos actores, no solo con los más moderados de la ADC. Estoy seguro que Vlado Mirosevic, Giorgio Jackson van a apoyar ciertos temas, lo hemos conversado muchas veces, entonces yo le recomendaría al futuro ministro Sexpress sin saber todavía futuro o futura quién va a ser que buscara mayorías amplias sobre ideas, no los cinco votitos o cuatro votitos que me faltan para llegar al 50% de la Cámara. ¿Estás seguro que no sabes el nombre? ¿Tiene algún dato? Sí, ¿estás seguro que no sabes? No, no, si hay alguien que decide esas cosas en la soledad del poder es Sebastián Piñera. No, pero otra cosa es saber. Te están mirando tus hijos. No, en realidad mi primer hijo nace en marzo, le pregunté al doctor, doctor, ¿qué va a ser político? me dijo. Yo me refería al sexo. ¿Qué pasa si va a ser de izquierda o derecha? Claro. No, va a ser libertad. Libertad. Exactamente. Oye, bueno, y ahora el Frente Amplio, ¿qué rol va a jugar en todo esto? Porque tú decías, estoy seguro que el Frente Amplio por algunas ideas va a votar. Pero el Frente Amplio tiene un espectro gigantesco, muy distinto de ideas. O sea, dentro del Frente Amplio ya Boric y Jackson pasan a ser pederecha. O sea, Vlado Mirosovic apoyó Piñera en 2009 y tienes desde eso a una izquierda más dura. La declaración de estos días, efectivamente, como dice Jorge Vlado, la declaración entre Vlado y la gente del Partido Comunista son bien distintos. Súper distintos. Y en ese sentido, ¿qué ha pasado que en el Partido Comunista a tu juicio? Se va a tener que incorporar igual. Bueno, el Partido Comunista está intentando, a mi juicio, ser el articulador entre el Frente Amplio y Fuerza de Mayoría. Está intentando ese lugar. Pero es muy difícil que un partido tan de nicho, tan ideológico, tan más cerrado que otros partidos, como el Partido Comunista, juegue ese rol. Yo tengo la impresión que eso se va a ir dilucidando. Yo no le doy menos de un año a esta diáspora, a este lío que tiene la oposición. O sea, poner de acuerdo... Es más difícil, yo creo, justamente por esta situación en suspenso que tiene la democracia cristiana y la crisis interna que mantiene la democracia cristiana hace que el rol que deba asumir el Partido Comunista o que pretenda asumir el Partido Comunista sea aún más difícil de establecer cuándo y de qué manera. Porque se tendrá que resolver primero el rol de la democracia cristiana dentro de Fuerza de Mayoría. Cuando Mariana Edwin dice me siento más identificada con el proyecto de Chile Vamos que Fuerza Mayoría, Nueva Mayoría, Renueva Mayoría como se irá a llamar desde ahora de adelante porque para los mismos dirigentes de la Nueva Mayoría la Nueva Mayoría murió. Entonces, está reflejando parte de la democracia cristiana no se representa solamente a ella. No, bueno, yo creo que ella lo dice a título personal. Primero que todo hay que también ser sincero y decir no dice nada nuevo. Es algo que ha venido diciendo en el último tiempo. Pero si uno quisiera decir bueno, ¿y cuánto podría representar Ahora fue explícito, clarito. Sí, ahora fue explícito pero lo podíamos intuir y lo decíamos todos con anterioridad. Yo creo que representa un grupo dentro de la democracia cristiana importante pero menor. Importante no en términos numéricos sino que importante porque es un poco la lógica histórica de la democracia cristiana en los grupos asociados por ejemplo, por decir un nombre a Gutiérrez Martínez, etcétera. Que hoy día no están con progreso. Claro, que hoy día no están dentro de la cámara de botones del mismo partido y que por lo tanto las decisiones no se toman de acuerdo a las voluntades de ellos mismos. El mejor ejemplo yo creo que está en el Tribunal Supremo de la democracia cristiana que logra cuando ellos están dentro proteger de alguna manera al diputado Rincón pero cuando están fuera no logra proteger a Mariana Erwin que de alguna manera está siendo afectada en las lógicas internas del partido. Me refiero a que se habla de una eventual expulsión de la misma. Claro, ahora dime una cosa y en el caso de... Ah, dime tú que después quiero preguntarte por el caso de la UDI. Una cosa, un dato nomás que es que antes de que... o sea, durante la campaña hay un grupo asociado a Mariana Erwin que ya dio el paso y estuvo con Piñera. que es Sichel, Santa Cruz y todo eso. A mi juicio la declaración que hace esta semana Mariana Erwin tiene más bien que ver con eso, con darle cobertura y fuerza a ese grupo que ya está dentro del piñerismo y por lo tanto ellos van a poder jugar un rol más fuerte si tienen una jugada muy inteligente desde el punto de vista Velasco no alcanzó me hubiera gustado Velasco a mí. Sí, Velasco además tiene que ver el partido y de alguna forma ya Velasco yo creo que en el contexto político yo creo que no va a aparecer más en los diarios. Creo que también igual que Piñera en el 2009 tiene que entender que las mayorías son más allá de los partidos. Si hay gente que puede aportar en otros sectores y hacer un gobierno más amplio un gobierno que conversa más yo feliz de verlo así igual que se le hizo un guiño a la ADC con Jaime Rabiné en el gobierno anterior en la materia de defensa hoy día estaba leyendo en Twitter que Claudio Rego ya se está ofreciendo para seguir en la intendencia metropolitana siempre es más lindo que a uno se lo ofrezcan antes de ofrecerse por Twitter. El que se ofrece y el que se ríe no sale en la foto el que cacarea que va a tener un cargo hasta ahí no llega. La UDI ¿en qué posición queda? Ya a 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 cinco diputados entonces en realidad ganamos dos pero cinco contra la proyección claro la pérdida de ser el partido más grande perdió porcentaje perdió peso hoy día renovación nacional es más grande dicho en términos muy coloquiales que la UDI eso es lo que le pasa a la cuenta y yo creo que además José Antonio Kast tiene un pueblo de atracción sobre un grupo de la UDI importante hoy día en los diarios decía la presidenta de la UDI son todos bienvenidos incluso José Antonio Kast si quiere volver eso fue casi una provocación podría ser al revés José Antonio Kast si quiere se me acerca a la hora porque hoy día el peso que tiene José Antonio Kast José Antonio Kast 8 puntos claro José Antonio Kast en la campaña lo pasó fantástico él partió de cero y demostró ser mucho más de lo que muchos pensaban en cuanto a su capacidad de debatir en su capacidad de comunicar fue tú sabes que vaya que uno piense como él o no pero digo la traje en Tele13 Radio hizo un ejercicio súper simpático que fue que le preguntaron a todos los editores el ranking de más simpático o más pesado más simpático Artés y después venía José Antonio Kast y yo dije van a tirar a José Antonio acá para último eso habla de carisma una cosa me gustaría destacar que muchas veces no lo vemos porque estamos aquí metidos en Chile en el día a día como han destacado desde otro país desde otros países la capacidad nuestra democrática que la presidenta saliente llama al presidente entrante que Guille va con su familia y saluda el mismo día al presidente Piñera que ahora en vez de descansar después de nueve Piñera tuvo nueve meses de campaña y en vez de tomarse un día se está reuniendo con cada uno de los ministros viendo las finanzas públicas los proyectos eso es bien raro lo comentábamos que vayan los ministros a la casa de él yo digo en que otra parte se van a juntar es que es el presidente electo claro en la moneda no podrían porque la que manda en la moneda es la presidenta en ejercicio tampoco el presidente pudiera ir a la oficina del ministro los símbolos son muy importantes yo creo que había dos opciones la oficina del presidente Piñera la fundación o su casa y optaron por la casa que a lo mejor es mejor el café pero yo creo que fue una muy buena idea efectivamente que surge de la reunión entre la presidenta de HLE y el presidente electo se nota que los dos han sido presidentes y lo importante que es la transición con números con datos si se instala como tradición a mi juicio es una muy buena idea si no es bien raro pero eso te habla un poquito de continuidad también o no porque el hecho dice yo he recibido muchas ideas de ello es que da la señal de continuidad en términos comunicacionales por lo tanto te digo si se instala como tradición de aquí en 100 años más estamos en lo mismo bien pero si no es una cosa muy rara es todo lo contrario a la retroexcavadora es casi una señal de subordinación continuidad pero sin duda marca no ruptura saber en que están es para no romper de ahí podré ver si de alguna manera puedo continuar en lo que se está haciendo pero comunicacionalmente puede indicar su ordenación claro pero comunicacionalmente significa eso pero de alguna forma incluso en términos prácticos los más sencillos es una muy buena idea es una muy buena idea por eso digo si se instala para futuro yo creo que es muy bueno pausa y ya estamos de vuelta estamos de vuelta comenzamos de lleno y de frente en materia el triunfo de Sebastián Piñera que hito marca que significó parto contigo Nicolás hola Pablo como están buenos días mira yo creo que significa en primer lugar más que el triunfo como tal la distancia que marca el resultado de la elección señala un poco una ciudadanía distinta a la que todos nos esperaban señala también una ciudadanía que no responde a las mismas lógicas de lo que fue la primera vuelta entonces señala desafíos yo creo y a la luz de los resultados también de la parlamentaria señala desafíos internos y propios también para Chile Vamos también para el futuro de lo que pretende ser un gobierno de unidad como lo ha planteado Sebastián Piñera y como hasta ahora en las acciones ha ido tratando de simbólicamente concretar lo conversábamos en las reuniones que él ha tenido con los distintos bueno desde la presidenta a los distintos ministros pero dime una cosa ¿ganó Piñera o perdió la fuerza de mayoría? que eso es diferente mira yo creo que perdió la fuerza de mayoría pero Piñera hizo un esfuerzo por ganar también porque la diferencia que marca entre la primera y la segunda vuelta demuestra también un acercamiento a Sebastián Piñera un acercamiento a la lógica y las ideas que él un poco representó en campaña pero hay que decirlo también ganó con un discurso distinto o sea el discurso que él planteó en relación a la primera vuelta con respecto al que planteó en la segunda fue distinto y yo creo que eso le permitió permite que hoy día podamos responder ambas ¿perdió la mayoría? ganó también Sebastián Piñera ganó el proyecto ganó el personaje o simplemente el proyecto y el personaje superaron a Alejandro Villegas a mi juicio ganó una gran estrategia de campaña o sea como nunca antes la primera y la segunda vuelta fueron dos elecciones distintas porque siempre se decía antes que la primera y la segunda vuelta eran elecciones distintas yo creo que esta vez sí y ocurre a mi juicio por un factor que se instala que es el cambio del sistema electoral parlamentario o sea en la primera vuelta hubo algo que tuvo que ver con ese sistema que era binominal estaba más o menos predicho y yo creo que la segunda y a mi juicio lo que pone la diferencia es una gran estrategia de campaña de Sebastián Piñera ¿cómo es esa estrategia que fue superior a la fuerza de mayoría? porque a veces se dice mira, es la campaña pero no solamente es la campaña va a ser la idea puedes tener una muy buena campaña con ideas malas yo voy a estrategia de campaña más que campaña o sea la campaña reflejó la estrategia yo recuerdo a Lagos cuando ahí se escuchaba a Lagos del pueblo cuando compitió con la vida y lamentó a punto de ganarlo esa fue una gran estrategia de campaña de segunda vuelta ahora Sebastián Piñera hizo algo parecido estamos una semana más en campaña y el presidente Piñera dice que va a una asamblea constituyente o sea solo le falta decir eso ¿y el factor K y K? ¿cuál es eso? Kast Kast y Kast y Osandor es que te voy a decir también que aquí hay tres fuerzas que acompañan al presidente Piñera que es la UDI Renovación Nacional y Evópolis pero sin embargo el Estado Mayor generalado de Piñera es Osandor Kast y Felipe Kast 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 y Kast y Osandor y esas tres fuerzas no se corresponden completamente con los partidos entonces ahí hay una complejidad que el presidente tiene que resolver para enfilar su gobierno Ahora, esta diferencia ¿qué la atribuyes tú de alguna manera, Jorge? Hay que destacar que Piñera es el presidente más votado probablemente en la historia de Chile en número de votos y yo creo que ganó el centro el centro se fue con Piñera esa gente porque Chile siempre se ha hablado de los tres tercios izquierda, derecha, centro y las elecciones venían siendo muy peleadas Lago, Lavín el año 2000, etc. Incluso Freiro y Staglia contra Piñera la vez anterior bastante peleada un punto 1,8 y hoy día la moderación ganó yo pienso mucha gente estaba de acuerdo con algunas ideas de que hay que reformular cosas en nuestro sistema revisar el sistema AFP revisar la gratuidad en la educación pero ¿quién puede hacerlo mejor? ¿y quién puede hacerlo sin descuidar el crecimiento económico? porque la gente te dice sí, yo quiero cambio en mi AFP en el sistema de pagarme universidad pero además quiero trabajar además quiero que el país progrese entonces esas dos cosas ¿no un triunfo de Bachelet por ejemplo? ¿por qué? porque ella instaló el tema cuando la gratuidad llegó para quedarse alguien tiene que tomar eso sí o sí cuando pasó de las calles a la moneda lo mismo que la reforma al sistema de pensiones la reforma previsional ella lo instaló y hoy día lo tiene que asumir cualquiera si recordamos el primer año del gobierno de Bachelet cuando se lanzaban frases como lo importante es mover la cerca de las ideas nadie ha hablado de lo importante de hacer buenas reformas cuando estaba Peñilillo, Arena sino que lo más importante o sea la lucha de corazón en la que estaban era mover la cerca y eso yo creo que se logró lo que no se logró fue la parte técnica de las reformas y ahí la evaluación ciudadana empezó a bajar fuertemente pero por un lado en el hecho de mover la cerca creo que sí es un triunfo de Bachelet el tema es que la izquierda en general ha sido muy buena para poner las ideas sobre la mesa y después tiene que llegar la derecha a hacer bien la pega o sea le va a tocar a Piñera capitalizarlo en caso de que ya comiencen a funcionar los proyectos aprueben hacer las reformas que es lo más difícil de todo una idea la podemos tener todos pero hacer las reformas e implementarlo y además que el país siga creciendo ese es el desafío de Piñera ahora cómo se va a poder entender con un parlamento en el cual no tiene mayoría pero afortunadamente o lamentablemente para Sebastián Piñera tiene una oposición atomizada vemos una democracia cristiana que no sabemos si se va a incorporar a lo que sería la fuerza de mayoría como se llame con un deseo con una postura de que cualquier cosa fuera el partido comunista un PPD debilitado entonces ¿es afortunado eso para Piñera o en el momento de las votaciones se van a alinear? Yo creo que más que una oposición atomizada podemos hablar de mayorías o conversaciones que van a ser coyunturales dentro del parlamento como tal porque no hay que mirar solamente lo que sería la oposición en sí sino que justamente como lo señalaba René van a existir distintos temas en los que esas tres fuerzas que están dentro de Chile Vamos van a tener posiciones completamente distintas entonces ahí ya no es tanto lo externo a la oposición a Piñera como tal sino que cómo se articula el diálogo entre todos entre Chile Vamos y entre también aquellas que son las fuerzas de oposición se piense por ejemplo en temas valóricos en donde José Antonio Kass fue tan tajante y donde tiene una posición tan marcada él así como quien es similar a su postura le sigue en su postura o en temas relacionados con la gratuidad en educación Felipe Kass y Manuel José Sondón representan dos lógicas completamente distintas Tú lo dices en lo valórico ahora ¿qué tan importantes son los temas valóricos en qué sentido? porque a veces el tema valórico es más simbólico que algo cercano a la gente entonces en ese aspecto la única diferencia que podría haber entre sectores incluso al interior de lo que sería Chile Vamos serían los temas valóricos que para algunas cosas hay bastante consenso No, evidentemente hacen parte de un conglomerado político que lleva un candidato a la presidencia por lo tanto hay sin duda material de unidad más que material de discordia lo importante o lo que estoy tratando de destacar es que existen ciertos puntos donde esa discordia va a estar presente más presente incluso que con la oposición y no creo que sean solo los temas valóricos creo que hay cuestiones como por ejemplo lo que le permite a Sebastián Piñera tener esa alta votación en segunda vuelta que es el tema de gratuidad en educación el tema del CAE o sea hay cuestiones que dentro de la misma lógica del conglomerado político de Sebastián Piñera no se dan en el mismo sentido hay opiniones distintas Este llamado gobierno de unidad es como un gobierno como en el fondo al llamar a unidad en el fondo juntémonos todos pero tiene que hacerle un guiño a la oposición porque necesita esos votos entonces este llamado al gobierno de unidad ¿tendrá efecto en lo que podría hacer llegar nuevamente a la política de los acuerdos? Yo creo que previo a eso hay que volver a tu pregunta original o sea hoy día la oposición tiene 24 entre partidos no entre partidos colectivos agrupaciones tiene 24 o sea el frente amplio tiene 14 más la fuerza de mayoría que tiene 7 agrégale a Navarro agrégale al PRO agrégale a la democracia cristiana y van 24 si le agrega a una artes son 25 o sea esa complejidad tiene que resolverla la oposición primero para luego instalar algún tipo de diálogo y todo porque si no lo que va a ocurrir es lo que está ocurriendo en estos días que hay sectores de la oposición que se muestran abiertos al diálogo a la conversación hay otros que son más duros etcétera entonces para que haya una alternativa de oposición tiene primero que resolverse el tema entre estos 24 o 25 movimientos yo creo que si el ministro que venga que todavía no se sabe el nombre que es el que tiene que negociar en el parlamento está pensando solamente en motivar a esos 5 diputados o 6 diputados que le faltan para la mayoría creo que es un error creo que eso es ningunear a los parlamentarios creo que Piñera tiene que poner los temas sobre la mesa y estoy seguro que en algunos temas lo va a apoyar gente del frente amplio en otros temas gente del ADC en otros del PPD tú no puedes ver a los partidos políticos en la cámara como un bloque que todos van a votar que no porque es una iniciativa del gobierno al que yo me opongo eso no es así en Chile no ha sido así Piñera no tuvo mayoría en la cámara el 2010 el 2014 y se negociaron distintas cosas con distintos actores no solo con los más moderados del ADC estoy seguro que Vlado Mirosevic Giorgio Jackson van a apoyar ciertos temas lo hemos conversado muchas veces entonces yo le recomendaría al futuro ministro Cexpress sin saber todavía futuro o futura quien va a ser que buscara mayorías amplias sobre ideas no los 5 votitos o 4 votitos que me faltan para llegar al 50% de la cámara ¿estás seguro que no sabes el nombre? ¿tiene algún dato? ¿estás seguro que no sabes? no no si hay alguien que decide esas cosas en la soledad del poder es Sebastián Piñera no pero otra cosa es saber te están mirando tus hijos no mi primer hijo nace en marzo le pregunté al doctor doctor ¿qué va a ser político? yo me refería al sexo que por él le decía de izquierda a derecha claro no va a ser libertario libertario oye bueno y ahora el frente amplio ¿qué rol va a jugar en todo esto? porque tú decías estoy seguro que el frente amplio por algunas ideas va a votar pero el frente amplio hay un espectro gigantesco muy distinto de ideas o sea dentro del frente amplio ya Boric y Jackson pasan a ser de derecha o sea Vlado Mirosio apoyó Piñera en el 2009 y tienes desde eso a una izquierda más dura no hay una declaración de estos días efectivamente como dice Jorge Vlado la declaración entre Vlado y la gente del Partido Comunista son bien distintas súper distintas y en ese sentido ¿qué ha pasado con el Partido Comunista a tu juicio? se va a tener que incorporar igual bueno el Partido Comunista está intentando a mi juicio ser el articulador entre el frente amplio y fuerza de mayoría está intentando ese lugar pero es muy difícil que un partido tan de nicho tan ideológico tan más cerrado que otros partidos como el Partido Comunista juegue cerrado yo tengo la impresión que eso se va a ir dilucidando yo no le doy menos de un año a esta diáspora a este lío que tiene la oposición o sea poner de acuerdo y la necesidad es más difícil yo creo justamente por esta situación en suspenso que tiene la democracia cristiana y la crisis interna que mantiene la democracia cristiana hace que el rol que deba asumir el Partido Comunista o que pretenda asumir el Partido Comunista sea aún más difícil de establecer cuándo y de qué manera porque se tendrá que resolver primero el rol de la democracia cristiana dentro de Fuerza Mayoría cuando Mariana Edwin dice me siento más identificado con el proyecto de Chile Vamos que Fuerza Mayoría Nueva Mayoría Renueva Mayoría como se iba a llamar desde ahora adelante porque para los mismos dirigentes de la Nueva Mayoría la Nueva Mayoría murió entonces está reflejando parte de la democracia cristiana o se representa solamente a ella no bueno yo creo que ella lo dice a título personal primero que todo hay que también ser sincero es decir no dice nada nuevo es algo que ha venido diciendo en el último tiempo pero si uno quisiera decir bueno y cuánto podría representar ese discurso ahora fue explícito pero lo podíamos intuir y lo decíamos todos con anterioridad yo creo que representa un grupo dentro de la democracia cristiana importante pero menor importante no en términos numéricos sino que importante porque es un poco la lógica histórica de la democracia cristiana de los grupos asociados por ejemplo por decir un nombre a Gutenberg Martínez etcétera que hoy día no están con progresos claro que hoy día no están dentro de la cámara de botones del mismo partido y que por lo tanto las decisiones no se toman de acuerdo a las voluntades de ellos mismos el mejor ejemplo yo creo que está en el tribunal supremo de la democracia cristiana que logra cuando ellos están dentro proteger de alguna manera al diputado Rincón pero cuando están fuera no logra proteger a Mariana Erwin que de alguna manera está siendo afectada en las lógicas internas del partido me refiero a que se habla de una eventual expulsión de la misma claro ahora dime una cosa y en el caso de ah dime tú yo que después quiero preguntarte por el caso de la UDI una cosa un dato nomás que es que antes de o sea durante la campaña hay un grupo asociado a Mariana Erwin que ya dio el paso y estuvo con Piñera que es Sitchel Santa Cruz y todo eso a mi juicio la declaración que hace esta semana Mariana Erwin tiene más bien que ver con eso con darle cobertura y fuerza a ese grupo que ya está dentro del piñerismo digamos y por lo tanto ellos van a poder jugar un rol más fuerte si tienen una jugada muy inteligente desde el punto de vista simbólico Velasco no alcanzó me ha gustado Velasco a mi si Velasco es más el partido y de alguna forma ya Velasco yo creo que en el contexto político yo creo que no va a aparecer más en los diarios creo que también igual que Piñera en el 2009 tiene que entender que las mayorías son más allá de los partidos si hay gente que puede aportar en otros sectores y hacemos un gobierno más amplio un gobierno que conversa más yo feliz de verlo así igual que se le hizo un guiño a la ADC con Jaime Rabiné en el gobierno anterior en la materia de defensa hoy día estaba leyendo en Twitter que Claudio Rego ya se estaba ofreciendo para seguir en la intendencia metropolitana siempre es más lindo que uno se lo ofrezcan antes de ofrecerse por Twitter pero el que se ofrece y esto es fallece claro y el que se ríe no sale la foto el que cacarea que va a tener un cargo hasta ahí no me llega la UDI ¿en qué posición queda? ya a Greenwald Risenberg de alguna forma le están pasando la cuenta por la pérdida de cinco diputados entonces o sea en realidad ganamos dos pero cinco contra la proyección claro la pérdida de ser el partido más grande perdió porcentaje perdió porcentaje perdió peso hoy día la renovación nacional es más grande dicho en términos muy coloquiales que la UDI eso es lo que le pasa a la cuenta y yo creo que además José Antonio Kast tiene un polo de atracción sobre un grupo de la UDI importante hoy día en los diarios decía la presidenta de la UDI son todos bienvenidos incluso José Antonio Kast si quiere volver eso fue casi una provocación podría ser al revés José Antonio Kast si quiere se va a acercar hoy día el peso que tiene José Antonio Kast José Antonio Kast 8 puntos claro José Antonio Kast en la campaña lo pasó fantástico él partió de cero y demostró ser mucho más de lo que muchos pensaban en cuanto a su capacidad de debatir en su capacidad de comunicar vaya que uno piense como él o no pero digo la otra gente en Tele13 Radio hicieron un ejercicio súper simpático que fue que le preguntaron a todos los editores el ranking de más simpático más pesado más simpático y después venía José Antonio Kast y yo dije van a tirar a José Antonio acá para último eso habla de carisma una cosa me gustaría destacar que muchas veces no lo vemos porque estamos aquí metidos en Chile en el día a día como han destacado desde otro país desde otros países la capacidad nuestra democrática que la presidenta saliente llama al presidente entrante que Guille va con su familia y saluda al mismo día al presidente Piñera que ahora en vez de descansar después de nueve Piñera tuvo nueve meses de campaña y en vez de tomarse un día se está reuniendo con cada uno de los ministros viendo las finanzas públicas los proyectos eso es bien raro lo comentábamos que vayan los ministros a la casa de él yo digo en qué otra parte se van a juntar es que es el presidente electo en la moneda no podrían porque la que manda en la moneda es la presidenta en ejercicio tampoco el presidente podría ir a la oficina del ministro los símbolos son muy importantes yo creo que había dos opciones la oficina del presidente Piñera la fundación o su casa y optaron por la casa que a lo mejor es mejor el café pero yo creo que fue una muy buena idea efectivamente que surge de la reunión entre la presidenta de Chile y el presidente electo se nota que los dos han sido presidentes y lo importante que es la transición con números con datos si se instala como tradición a mi juicio es una muy buena idea si no es bien raro pero eso te habla un poquito de continuidad también o no porque el hecho dice yo he recibido muchas ideas de ello es que da la señal de continuidad en términos comunicacionales por lo tanto te digo si se instala como tradición de aquí en 100 años más estamos en lo mismo bien pero si no es una cosa muy rara es todo lo contrario a la retroexcavadora es casi una señal de subordinación pero sin duda marca no ruptura saber en que están es para no romper de ahí podré ver si de alguna manera puedo continuar en lo que se está haciendo pero comunicacionalmente puede indicar subordinación claro pero comunicacionalmente significa eso pero de alguna forma incluso en términos prácticos los más sencillos es una muy buena idea es una muy buena idea por eso digo si se instala para el futuro yo creo que es muy bueno pausa y ya estamos de vuelta universidad central de chile adscrita al sistema único de admisión del cruz cuatro años acreditada mi nombre es Pablo y esta es la historia de mi vida parece que le gusta cocinar si a él le gusta a mí me encanta me encanta la vida Karosi me encanta ¿me escuchas? soy tu sueño otra vez aquí como cada fin de año sé que me quieres pero tienes tanto en la cabeza que terminé en un cajón recuerdas que una vez quisiste ser un héroe y lograr lo imposible grítame despiértame no dejes de buscarme porque puedo ser impuntual pero siempre llego aunque te cueste lágrimas soy tu sueño estoy aquí para que me hagas real en Itaú también tenemos un sueño ser cada día más hecho para ti en vivo creamos un snack 100% fruta ahora más grande ideal para adultos nuevo vivo fruta tu fruta de bolsillo pruébalo en sus dos ricas variedades rambuesa cranberry y mango baracuyá con vivo fruta vivo mejor conozcan a María y Daniel les toca la prueba del inocente bebé ¿pasarán el reto Head & Shoulders? la caspa puede debilitar el pelo pero con el nuevo Head & Shoulders con cafeína el pelo crece fuerte y hasta 100% libre de caspa para cuando más lo necesitan prueba superada gracias a Head & Shoulders me parece un ejemplo formidable de cómo deben ser los encuentros en los que se intercambia el conocimiento las ondas de sonido no son ondas electromagnéticas hay que salirse de la caja y de esa es de otra manera Universidad Central de Chile adscrita al Sistema Único de Admisión del CRUCH cuatro años acreditada ¿cómo se llama esto cuando uno se casa y se va de viaje eso es la luna de miel ¿hasta cuándo dura la luna de miel que hay en estos momentos? hay dos lunas de miel la previa que se está dando en esta oportunidad porque podría ser más conflictiva y otra que son los dos, tres primeros meses de gobierno 100 días siempre se habla últimamente los primeros 100 días ¿qué va a ser en sus 100 días? claro ¿le pasa al lago, a Piñera? ¿hasta cuándo dura esta luna? la vez anterior le duró 8 meses a Sebastián Piñera fue desde el comienzo del gobierno hasta el rescate de los mineros después entró en la crisis de Aysén y Magallanes y ya noviembre, diciembre ese año empezó una caída que llegó hasta casi 20 puntos y después remontó hacia el final del gobierno pero perdón, porque entró con el terremoto también le duró tanto y tiene razón tiene toda la razón hay un factor que explica eso los primeros 8 meses de gobierno todos los jueves partíamos a la zona del terremoto con el presidente a recorrer zona de reconstrucción sexta, séptima y octava región todos los jueves de los primeros 8 meses hasta el domingo ahora, ¿tú cuándo en qué momento crees que se acaba hasta la luna de miel en el momento en que se presenta determinado proyecto yo creo que los tiempos están cada día más cortos más rápidos las reacciones más inmediatas Piñera al citar a los ministros a su casa ya empezó a actuar como presidente por lo tanto creo que cualquier error o cualquier desliz o cualquier mala declaración ya te puede hacer un remesón y la gente empezar a calificarte como presidente en ejercicio cuando en realidad no lo eres ahora recordemos que en el gobierno de Bachelet anterior hubo un problema que se suscitó entre febrero en febrero entre febrero y marzo que es de las nominaciones o sea el primer test de un gobierno pasa a ser ahora las nominaciones que donde estuvo él que conflicto de interés que se repiten en el plato cuántas mujeres exactamente todos esos factores van contribuyendo a que haya un ruido ya al principio pero bueno que a Piñera también le pasó por eso te digo que tuvo que bajar al ministro de obras públicas al primero si no me equivoco de Solmiñac al ministro Solmiñac pero parece que le pasó durante el ejercicio otro que estaba vinculado a temas de construcción Echeverría Echeverría pero mira yo creo que el intendente Echeverría la pregunta tuya con respecto a la luna de miel no es tan tan tierra tierra tan plana tampoco porque hay tres factores yo creo para poder evaluar la luna de miel y sobre los cuales se evalúa un poco es la aprobación que tiene el presidente en ejercicio los primeros días con respecto a la unión pública es decir las encuestas lo segundo es cuán cercano tenga su propio sector es decir el parlamento y lo tercero es de qué manera pueda gobernar es decir qué iniciativas puede plantear en los primeros tres días hoy día las encuestas están en entredicho la ciudadanía cambió las formas de interactuar políticamente cambió las formas de participar y eso se ve reflejado también en los apoyos que se están formando dentro del parlamento y tercero la manera de gobernar también la está cambiando hoy día Sebastián Piñera tratando de hacer un gobierno de unidad por así decirlo invitando a los ministros actuales entonces yo creo que coincido en que los tiempos hoy día son cada vez más cortos y esto va a ser una luna de miel coyuntural en familias donde no hay dinero o en familias donde los tiempos no son los adecuados no se hace luna de miel no más claro así que también puede ocurrir eso exactamente pasa a ser una noche no más ahora en el gobierno pasado Sebastián Piñera nominó ministros y su gabinete y muchos de puestos de confianza a gente valga la redundancia de su confianza más allá de que vinieran de los partidos el mismo Jaime Rabineto y más técnicos a veces que políticos también y ahora ¿cómo se viene la cosa? ¿cómo la ves tú? ¿va a ser más? ¿vamos a tener un gabinete más político que el anterior? no me diga hay combinación ideal porque eso es como yo creo que va a haber una amalgama perfecta en esta experiencia de juventud como dice la canción de Arjona claro yo creo que el presidente va a ser un mejor presidente en esta segunda etapa creo que va a revertir el dicho de que segundas partes nunca fueron buenas y está muy empecinado en eso y creo que aprendió que tiene que haber una mezcla entre políticos y técnicos antes sabíamos que en los gobiernos de la concertación el ministro era el más político el subsecretario era el más técnico y había como una dualidad de poder se dividía el poder en los ministerios yo creo que va a haber una mezcla gente joven gente que participó en su equipo de la fundación Avanza Chile estos cuatro años y también alguno que otro ministro que se pueda retirar el plato pero una facultad exclusiva de él y estoy seguro que lo va a hacer bien pero a veces no es tan malo que lo remita porque ya domina la cartera así es entra a trabajar desde el primer día claro Roneco ¿tú crees que va a seguir con este tema de personalidad que él tiene que cambiar hoy día menos a la edad que con todo respeto tiene el presidente ¿va a ir más allá hacia los partidos? ¿por qué te pregunto uno de los partidos no solamente por un tema que es la pregunta periodística sino porque no se vio muy asociado a los partidos en su campaña no se vio yo al revés yo creo que él hizo una buena combinación entre los partidos y este estado mayor de otras fuerzas porque Osandón no es exactamente Renovación Nacional ni Cáez la UDI y se fue de hecho entonces pero osandonista claro él tiene una complejidad que va más allá de los partidos y por lo tanto en su gabinete tiene que integrar los partidos sin duda yo creo que él aprendió de la experiencia del primer año que fue bastante mala o sea el gobierno de los gerentes cayó así o sea salió pero de una y yo creo que lo que él tiene que hacer es resolver y hacerle guiños tanto a la UDI Evópolis Renovación Nacional como a Osandón Cás y otro y este mundo más democrático cristiano progresista con progreso entonces tiene un desafío para integrar su gabinete pero los partidos van a tener presencia en el caso del 2010 más que no querer poner a político lo que ocurría era que llevábamos siendo oposición 20 años y la gente nuestra con experiencia política estaba en el parlamento y Piñera en un principio se oponía a sacar gente del parlamento no le gustaba en la forma no le gustaba el hecho de vestir un santo para vestir otro se resistió un poco al principio y al segundo año ya no pudo resistirse más y sacó a tres senadores para ser ministro a Matei a Chau y a Alamán hoy día ya hay desde el parlamento quien se ofrece para ser parte del gobierno Alamán por ejemplo ah claro entonces tú tienes ahí y sobre todo pensando cuando hablabas quien va a liderar a ser preso yo creo que hoy día se fueron varios senadores antiguos con experiencia de peso como Hernán Larraín que nos fue a la reelección yo creo que hoy día más que nunca un senador como Andrea Alamán es necesario en el senado Andrea Alamán tuvo un rol menos visible en la campaña que Osandón casi Felipe puede haber sido menos visible en la primera línea pero tremendamente participando en la segunda o sea yo cada vez que fui al comando estaba a la mano en Alberto Espina trabajando durísimamente ahora ojo hay una serie de candidatos que no fue a la elección en términos parlamentarios porque apuntaba justamente a una elección por parte de Viñera y cubrir este tipo de cargos están medianamente conversados ahora los movimientos sociales ahora a lo mejor cambian la conducta que han tenido porque uno esperaba prácticamente que en el gobierno de Chile no se produjera los movimientos sociales o sea no se notaran los movimientos sociales sin embargo igual hubo paro en el registro civil igual la ANEF ha tenido una postura porque lo que sienten ellos es que lo utilizaron para ganar la democracia pero posteriormente no les devolvieron la mano entonces ahora los movimientos sociales ¿de qué manera crees tú que van a entrar a la calle? ¿de qué manera van a exigir más? el más impactante del 2017 fue el del Sename como movilización callejera digamos que tenía un sentido tremendamente importantísimo porque estamos hablando de derechos humanos entonces en ese aspecto los movimientos sociales ¿van a mantener la misma conducta que tenían con Bachelet o simplemente por hacer oposición van a salir a las calles y exigir lo suyo? yo creo que más que por ser oposición porque es un poco la dinámica de la conversación política y social el movimiento estudiantil por ejemplo el 2006 se origina pero donde efectivamente cumple un cometido como movimiento social y ejercer una presión que hoy día nos llevó a este tema de la educación y la actividad fue el 2011 entonces es probable que este año los estudiantes se movilicen nuevamente para poder de alguna manera extender o buscar extender el horizonte del tipo de reforma que pretende continuar Sebastián Piñera y el otro gran tema yo creo que es el movimiento no más FP un movimiento que no coincide para nada hay una diferencia total con respecto a las propuestas de Sebastián Piñera en esa materia ¿no ha perdido peso? yo creo que los movimientos son itinerantes en el tiempo y en los espacios por lo tanto podemos hablar del peso que tiene o del peso que perdió frente a una elección presidencial pero no quizás es el crecimiento a pesar de que las encuestas están despertigiadas se han caído en este tiempo el tema de la reforma previsional no está 100% bien evaluado o sea no puede ser 100% pero no goza de mayoría en términos de la evaluación de las personas o sea ¿qué tan necesaria la reforma previsional? la gran mayoría de personas dicen que no sí lo que pasa es que tú puedes primero que todo tú puedes podemos hablar de encuestas y eso ya nos pone un velo hoy día a mi juicio que es muy bien a pesar de por eso te digo pero en segundo lugar yo creo que una cosa es que el tema es que la gente esté informada porque es lo que mide en las encuestas cuánto la gente conoce del tema de las AFP y otra cosa es cuánto ese tema provoque una manifestación recordemos que cuando hablamos de manifestaciones podemos hablar de 10.000 a 200.000 personas y aún así no representa un gran número un gran porcentaje de la población quizás pero es una manifestación que de alguna manera pone en tela de juicio o pone en crisis el aparato público el aparato político finalmente con un Chile vamos que obviamente es un partido de centro derecha o sea un movimiento de centro derecha que alomera partidos de un espectro al otro dentro de esto mismo que él negocia que él conversa con los movimientos sociales porque ideológicamente los movimientos sociales están en la antiguidad generalmente del gobierno de nuestra derecha claro ahí hay por lo menos en los movimientos sociales que tienen como bandera los temas valóricos a mí me parece que Bópoli tiene una ventaja para conversar con ellos porque Bópoli se ha metido en ese mundo no veo en los demás digamos grupos políticos una salvo excepciones está Isamit que fue dirigente en el 2011 del movimiento estudiantil pero yo siento que también los movimientos sociales tienen que hacer un 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 claro o sea subirse un poco porque la idea de el movimiento estudiantil venía adelgazándose ya o sea se radicalizó y se hizo más chico el movimiento estudiantil y por lo tanto ¿el refresh por dónde va? porque el refresh puede ser para mí para mi gusto y desde la mirada de un periodista para mí el refresh debe venir acompañado también más de argumento técnico claro bueno es que eso lo tuvo el movimiento estudiantil del 2011 o sea el 2011 se iba Jackson iba Camila Vallejo y otros y conversaban de igual a igual con los diputados y con argumentos y tenían asesores y todo eso era un buen movimiento en ese sentido tengo la impresión que el movimiento después después del 2011 empezó una etapa que es propia lo decía es propia de los movimientos sociales que tiene una cosa como cíclica que tiene en fase se dice en la teoría de auge y retroceso de repliegue ese es el primer desafío del nuevo gobierno cómo Piñera va a enfrentar junto a su gabinete a su conglomerado político las reformas que va a proponer para cada uno de estos casos porque la presidenta Bachelet lo interpretó muy bien hace cuatro años dijo no más AFP dijo mejor salud dijo pensiones dignas cosas que nadie se podría oponer lo difícil es tomar esos logans y convertirlos en respuesta convertirlos en proyectos de ley y ahí fracasaron pero mira cuando fue el momento en el cual el movimiento estudiantil mientras estaba el gobierno de Sebastián Piñera está en su punto más alto con la discusión más candente se sientan a negociar o conversar en un momento en la moneda significa la salida del ministerio de educación Burles del ministro Burles entonces en ese aspecto cómo va a negociar hoy día Piñera con esa experiencia que ha tenido que no fue buena a lo mejor puede ser por un tema de falta de talento para poder comunicarse desde posturas ideológicas cómo se va a entender ahora si ya no se entendió antes yo creo que he aprendido muchísimo y los equipos son muy distintos y la centra derecha es muy distinta está Evópolis está RN está la UDI está el PRI hay más experiencia de gobierno no teníamos experiencia de gobierno hace 20 años o hace 30 años yo creo que hoy día se va a poder conversar más y también hay que ser realista que tú no le puedes decir que sí a todo lo que pide la calle hay que ver lo que pide la calle analizarlo pero discutirlo en el parlamento que es el lugar donde debemos democráticamente ir haciendo los cambios ahora hay un punto disculpe porque se dice gratuidad como gran título y se dice bueno no se hizo bien ahora se hace bien pero el punto es ¿qué entendemos por gratuidad? es distinto entender gratuidad como un sistema de derechos sociales adquirido que se instala en Chile para siempre o por mucho tiempo a entender gratuidad como un conjunto un sistema de becas por ejemplo que también hay gratuidad y que se le otorga a la gente como un beneficio son distintas maneras de entenderlo y yo creo que ahí está el punto donde se juega más política ideológicamente el fondo es solo gratuidad en la educación no solo gratuidad ojo que cuando uno habla de educación y cuánto este tema puede marcar el hito del primer año sobre todo el gobierno de Piñera estamos hablando de gratuidad sí pero también de CAE pero también de qué va a pasar con los colegios con la reforma entonces hay una serie de temas que marcan este gran tema de educación no es solo hablar de un macro tema sino que ir a ver cómo se conforman y cómo se conforman también las alianzas dentro de Chile Vamos con respecto a cada uno de esos temas porque yo tengo la impresión de que los apoyos o los acuerdos son distintos hay opiniones diversas en micro temas cuando uno habla de educación y lo primero esta frase que ha repetido tanto Felipe Castro los niños primero en la fila cuando tú vas a gastar plata en educación empecemos al principio de la educación la educación temprana es lo mismo que construir el quinto piso de la casa antes de haber hecho el primero te va a fallar y solamente va a llegar a la universidad la gente que viene con un mejor colegio con una mejor formación entonces es importante empezar al inicio y luego el fondo del tema es que todos estamos de acuerdo en Chile de que nadie puede quedar fuera de la universidad por razones de presupuesto familiar y Manuel José 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 Andón Centro de Formación Técnica ahí tienes dos visiones distintas para un presupuesto que es muy rico vamos a ver lo que dicen las redes sociales hay uno que me dijeron que dice notable defensa capilar del moderador dice como que es la lucha contra la pelada así que agradecido eso habría que retuitear claro retuitear uno nomás los movimientos sociales nos dice MDGRKB que dice lo siguiente los movimientos sociales también deben cuidar su forma de manifestarse el apoyo ciudadano no es incondicional cosa que le pasó a la cuenta que dice abajo Alejandro Antonio nuevo parlamento será de tres tercios un avance mínimo en diversidad de binominal pasó a trinominal un paso de 30 años pero válido que ha estado por el gobierno de Achenet que se debe reconocer como su único legado atreverse a plantear reformas de conquista social y abajo que dice Jaime García astuto el pelado bajo él estoy hablando por ti espero que estén hablando de mí sí tú te esperaba la discusión podríamos hacer cualquiera Jaime García además tiene un tema con las peladas tiene un tema con las peladas gracias Jaime de todas maneras ahí está parte de lo que están diciendo las redes sociales a los pelados sociales hay un problema hay un problema en el conductor el pelado bajo las dos las dos yo soy el pelado más viejo no perdón no quiero quitarme el puesto donde hay por ahí también también oye mucho puerta a puerta ahora en términos de la reforma la misma reforma vocacional todo el mundo lo dice estamos hablando de las platas constantemente de los fierros y todavía nos han entrado por ejemplo ¿cuántos estudiantes de derechos necesitamos al año? ¿vamos a financiar 100.000 estudiantes de periodismo? ¿vamos a financiar qué? entonces esto es lo mismo que pedir un presupuesto y la pregunta es ¿y para qué? quiero construir una casa ya pero ¿cómo va a ser? por eso fuimos al tribunal constitucional nosotros porque se estaba dejando fuera los CFT se estaba dejando fuera algunas universidades era discriminatoria la reforma ¿quién decide si es mejor tener más ingenieros o más técnicos agrícolas? si vamos a hablar de gratuidad hablemos de todo por supuesto que la plata no alcanza para todo por eso los que más tienen a mi juicio deben pagarse la universidad y el Estado debe proveer a aquellos que no tienen la plata el hijo de Farcas no hace falta que el Estado le pague la universidad es curioso plantearse el problema de cuánto y qué tipo de profesionales necesitamos que a lo mejor no puede estar dado por la gratuidad porque es un problema que generalmente gobiernos centralistas se lo plantean desde el Estado y ahí lógicamente es criticado no puede el Estado decirme cuántos médicos necesita pero el problema en este país es que tampoco se le puede dejar esa dinámica solo al mercado entonces en este país sí el mercado es el que lo decide y yo creo que también ahí hay un error yo creo que en ambos casos no se puede dejar en mano ¿cómo se hace en el extranjero? por ejemplo tú que viste en Italia no bueno en Italia no hay una estimación estatal o centralizada de cuántos profesionales se necesiten pero hay carreras que necesitan un test de ingreso y otras que son de test abierto eso fomenta la participación de algunas y restringe las de otras en Italia no existe la gratuidad en Italia existe un pago de acuerdo a la condición socioeconómica de las familias que hacen parte que entran a la universidad y por lo tanto pagan de acuerdo al peso o al capital que tengan cada una de ellas pero es uno de los casos no hay hay informes internacionales que te dan cuenta que muchas carreras que dan nuestras universidades no solo las chilenas en América Latina y en otros países están obsoletas o saturadas o sea hay carreras que están surgiendo por otro lado o sea fuera del ámbito universitario que son carreras que a la persona que egresa le permiten tener una posición mucho más ventajosa en términos de su ser profesional así que yo creo que esa discusión de fondo hay que darle ahora yo no coincido con Alessandri en el punto que dice hay que partir por el primer piso y respecto al quinto o sea yo creo que para muchas familias chilenas la educación universitaria es un piso de aspiración en la movilidad social o sea quien va con ese estudiante que logra la gratuidad y puede estudiar y puede convertirse en un profesional no es solo él es su familia y también los más chicos y todo eso entonces eso es muy importante pero todos sabemos que a las universidades muchos estudiantes llegan mal preparados que duran un año ahí hay plata que puso el estado a través del CAE porque es crédito con aval del estado entonces partir desde lo más básico desde los niños más chiquititos uno dice es que se pueden hacer las dos cosas aquí o sea se pueden hacer las dos cosas pero los recursos son escasos pero hay prioridades respecto a otras áreas del gobierno en los años 60 la educación era gratuita o pagaba según los ingresos de tus padres iban a la universidad 200.000 personas solamente llegaban los de los mejores colegios los que habían tenido mejor preparación un niño de un mal colegio municipal de una familia vulnerable por mucho que ingeniería sea gratis es muy difícil que tenga la preparación mínima para pasar los ramos de primer año no y además que no pasa solo por las notas porque puede tener excelentes notas en el liceo el punto es que al llegar a la universidad y eso habla de lo que exigía los estudiantes hay que asegurar que esa persona que no tiene recursos y que efectivamente tiene un buen desempeño en la universidad tenga el derecho a estudiar gratuitamente por supuesto y tenga el derecho a calidad exactamente pero tenga los dos derechos yo creo que el tema de la gratuidad es súper importante es importante porque constituye una aspiración de las familias especialmente las familias de clase media baja y las familias populares ¿sabes qué pasa? si no tienes educación gratuita como dice de esa manera Jorge en que obviamente no vamos a pagar la universidad a quien la la familia que lo pueda pagar es tu derecho también que te iguales la cancha es el punto de partida donde te pueden igualar la cancha para poder es que yo no entiendo que se vote una prioridad en función de otra o sea hay otra o sea hace mucho tiempo hay una discusión sobre el presupuesto real de las fuerzas armadas y otros que tienen que sufrir recortes en otras áreas o áreas del propio gobierno del estado que están digamos que no tienen sentido no tienen sentido o fracasan cada cierto tiempo no sé hay programas yo le estaba leyendo las evaluaciones que hace la DIPRE que no siempre son acertadas en materia de seguridad cometió un error tremendo al sacarle la plata a los municipios para el tema de seguridad pero hay otras áreas que si la DIPRE tiene razón en que eso perfectamente eso se podría resignar en función de la educación la educación debe ser una prioridad para el país siempre salud y educación hay una cosa yo creo que también es fundamental y me imagino que ustedes van a concordar y que este es un tema tan importante que no se puede seguir gobernando con glosa o sea que se necesita una ley que se necesita una institucionalidad porque tú además a las familias como ustedes lo han señalado le tiene que dar la garantía de que esto es una lógica que se proyecta en el tiempo y yo creo que esa es tarea de todas las fuerzas políticas que hoy día están en el Parlamento o sea sacar esto llevar esto a la institucionalidad que le corresponde y para gastos permanentes tenemos que asegurar ingresos permanentes por eso es tan importante que además el país crezca atraiga inversión extranjera eso no es ¿y esa no fue la lógica de la reforma tributaria? pero esa fue la idea pero no resultó lo hicieron tan mal que terminaron el capital ataca huyendo un dicho muy antiguo lo hicieron mal y finalmente se recaudó menos porque lo que se les olvidó es que cada punto de crecimiento que tiene el país son 600 millones de dólares más de ingreso fiscal y el país dejó de crecer subieron los impuestos y no se recaudaron los 8300 millones de dólares que se esperaban que la utilidad del capital año a año se incrementan no bajan ni nadie huye ni nadie se arranca y todo eso yo creo que eso es muy equivocado pero igual se afecta el crecimiento se afecta el crecimiento pero igual lo que se está diciendo acá que la utilidad del capital puede terminar no la utilidad del capital en los 4 años del gobierno de Chile se incrementaron como nunca no tengo la impresión no tengo la impresión de que esto temo no cuando dijo que el 2009 no hubo crisis económica uno puede tener sus propias opiniones pero no sus propios números el gobierno de Chile tuvo menos inversión tuvo menos crecimiento tuvo menos creación de empleo menos emprendedores menos empresas nuevas yo estoy poniendo un punto que tiene que ver con las utilidades del capital vamos a todas aquellas empresas o áreas de la economía que son digamos que la AFP los bancos donde está el capital financiero todo se incrementa la gran apuesta de Piñera fue el crecimiento y uno podría decir bueno al haber crecimiento hay más empleo que es la prioridad más importante que tiene una familia y en ese aspecto se votó por el crecimiento y la propuesta y la frase de Lagos que decía si no hay crecimiento lo demás es música yo creo que reafirmó el discurso de Sebastián Piñera tremendamente entonces ¿se votó por el crecimiento? aquí yo creo que hay dos puntos uno es que el crecimiento lamentablemente no hay político no hay sector ni nosotros mismos tenemos digamos la facultad de apretar un botón y decir vamos a crecer no vamos a crecer sobre todo en un país que es dependiente de la industria minera como Chile por lo tanto el crecimiento no depende de nosotros depende de otros lados en muchos aspectos eso en línea general obviamente podemos discutir etcétera que hay matices eso eso está digamos señalado desde un inicio y por lo tanto es sabido que el país va a volver a crecer porque es una lógica que se da en el ámbito internacional la gente yo creo que no votó en cuanto a quiero crecer sino que votó porque detrás hubo una campaña en algunos en algunos casos que podríamos decir quizás del terror que hablaba de no crecer y ponía ejemplos con respecto a otra realidad bueno pero nosotros decían que era reducer si no pero yo estoy respondiendo a tu pregunta sobre si se votó respecto al crecimiento no yo creo que se votó más con respecto al temor de no crecer vamos a ir estamos de vuelta universidad central de chile adscrita al sistema único de admisión del cruz cuatro años para mí la calidad una carrera acreditada la excelencia y contar con profesores con posgrados es central universidad central admisión dos mil dieciocho ochenta y cinco coma ocho por ciento de carreras acreditadas sesenta y siete por ciento de académicos con posgrado ochenta y cinco coma tres por ciento de empleabilidad al primer año de egreso doscientos setenta y tres convenios internacionales adscrita al sistema único de admisión del cruz postula a la universidad central ucentral.cl slash admisión tribago encuentra tu hotel ideal al mejor precio pero ¿qué significa el mejor precio? la mayoría piensa que el mejor precio es el más barato y eso es fácil de ver en tribago pero hay personas que también consideran otros factores yo prefiero las ofertas que ya incluyen el desayuno también tener una buena una cama king size y la posibilidad de cancelar la reservación sin costo extra tribago te ayuda a encontrar el mejor precio sea el que sea hotel tribago drive evolution mg Tus vacaciones de verano en 10 cuotas sin interés con todos los bancos. Prepárate porque este verano estará lleno de momentos que despiertan tus emociones. En Despegar encuentras destinos que inspiran y experiencias para disfrutar tus vacaciones. Y lo mejor, 10 cuotas sin interés con todos los bancos. Despegar.com. Viajar es posible. Universidad Central de Chile, adscrita al Sistema Único de Admisión del CRUCH. Cuatro años acreditada. Hoy día queremos terminar de una manera diferente porque viene la Navidad. Este es el penúltimo capítulo de la actualidad central. Y lo corresponde a este año 2017. Y quiero darle acá unos 40 segundos para tener la libertad de expresión que quiera. Ahí está la cámara 2. Le pido que partamos por René. Ahí tiene 40 segundos de libertad de expresión en este contexto. Los pasamos para adelante para que la gente viera además que no viene con short. Uno por ahí sí anda con zapatillas rojas. Así es que... René, ¿parto por allá? Esa es mi cámara. Sí. Es del estudio en todo caso. No te pide. No me la apoya. Bueno, felicidades en esta Navidad para todos los que están en la sintonía de este programa. Un deseo mucho éxito para el nuevo gobierno que se instala a partir de marzo en todo lo que beneficia a la ciudadanía. Y un deseo en esta Navidad para la oposición que se rearticule rápidamente porque ese equilibrio es clave e importante para una democracia. ¿Ese es un regalo que le está pidiendo el viejo Pascuero? Claro. Una cosa así. Que tiene para abajo. Ahí tiene, Jorge, la cámara 2. Agradecer a Pablo Millas primero, a Universidad Central, este programa, no solo el de hoy, sino que el hecho de que pongan estos temas, que la familia chilena pueda interesarse en lo que está pasando en tu país, en cómo mejoramos juntos este país. Y bueno, el regalo que le pedí al viejito Pascuero es primero que mi hijo nazca sano en marzo. Que venga bien. Y segundo, a estar a la altura del desafío en la Cámara de Diputados en marzo, es mi primer período, y que trabajemos juntos por un Chile mejor. Ese es el desafío. O sea, llegó un marraqueta bajo el brazo. Absolutamente. ¿Nombre? Se va a llamar Jorge Alessandri. Jorge Pablo Alessandri. Muy bien. Rafael, ahí tiene la cámara. Lo que tú quieras. Nicolás. Nicolás. Estaba pensando en el rato. Quisiera que me llamaran por mi nombre. Sí, va. No, bueno... ¿Por qué te fijas Rafael? ¿Por Rafael Correa, adecuado? Sí, claro. Bueno, no, principalmente hacer un poco el punto que han hecho también los otros invitados del programa. Desearles a todos unas muy felices fiestas en este periodo. Y la reflexión, digamos, relacionada con este programa, que tiene que ver un poco con... de qué manera se va a construir el Chile que viene, de qué manera un poco las dinámicas políticas se van a dar en el Parlamento, se van a dar en el Ejecutivo. Y lo importante es que la gente siga de alguna manera participando y siga informándose de estos temas como en estas ocasiones. El regalo de Navidad yo ya creo que lo recibí personalmente, pero tiene que ver con un trabajo que realizó la Universidad Central. Cuatro años. Y que permitió que justamente este año tuviésemos la acreditación institucional por cuatro años, que es una meta que todos los estamentos de la misma hemos contribuido para alcanzar con mucho éxito. No, y aparte que un trabajo que se ha hecho durante estos últimos años, en el sentido de hacer crecer la universidad, yo me siento parte de ella, de hacer crecer la universidad, este programa es parte de la universidad. Así es que también contento y felicitarlo a todos. Muchas gracias y transmitirlo. Desde el estudiante Más Porro hasta el presidente de Ricardo de la Páez. Exacto. Oye, yo quiero agradecer la sintonía que nos han demostrado durante todo este año. Este es un programa que hemos realizado de todos nosotros, para todos ustedes, con el sentido de acercar la información con un punto de vista académico para entender. Es un punto de vista, además, en el caso de quienes representan a la universidad, de acercamiento. Es un punto de vista en el cual hay una pasión por que usted se informe, para que usted se acerque. Este es un programa que no busca sintonía, sino que busca entregar un mensaje. Y yo estoy muy agradecido del tiempo que nos ha entregado la universidad durante todos estos años. Y por supuesto a usted. Mi regalo que le pido al viejo Pascuero es tan simple como felicidad para todos. Es tan sencillo porque le da la felicidad para todos. Muy, muy feliz Navidad. Esta presentación de CEE de Chile y Universidad Central. Jo, jo, jo. Muchas gracias. Gracias. Que tengan feliz Navidad.